Aunque el universo es gigante, tanto los planetas como las estrellas y meteoritos pueden caber en la pequeña mejilla de un niño o hasta en su frente. Esto es posible gracias al maquillaje solar. Él es tan coordinado por Maya Makeup, donde los rostros de pequeños y grandes se convierten en lienzos donde se reflejan galaxias y constelaciones. Sobre esto habla Marisol Galván. Estamos pintando a todos los niños con el tema solar, entonces les pintamos constelaciones, planetas, estrellas. Lo hacemos con el afán de hacer el reforzamiento de todo lo que están conociendo aquí en Papirolas y bueno, como lo más importante son ellos, cuidamos la piel. Estamos utilizando producto especialmente para la piel y bueno, es muy divertido para los niños tener plasmado sobre su rostro toda la constelación en su cara. Diariamente el stand de maquillaje solar recibe alrededor de 1.200 niños y adultos quienes buscan plasmar en su piel un poco de la grandeza del universo. Es por eso que en ciertos horarios podría parecer que las filas para maquillarse son infinitas. Sin embargo, la rapidez de las artistas del stand hace que esto sea solo pasajero. Pues tengo un equipo de prestadoras hermosas, preciosas y hicimos una buena sinergia. Nos tardamos en aproximadamente 10 minutos en 40 niños porque somos un equipo de 4 personas. Entonces, tenemos una agilidad y bueno, ya vieron la técnica, es súper rápida y sin embargo es un maquillaje muy artístico. Y como ven, hoy tengo el mundo en mis manos. Natalia tiene 8 años y lleva una galaxia en su rostro. Y aunque acaba de llegar a Papirolas, ya sabe que quiere realizar todas las actividades posibles. Todas las cosas, cuando los personajes de Papirolas están haciendo muchas cosas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.